Yo tenía algunas reflexiones breves para compartir en esta apertura de la jornada. La primera de todas, yo creo que es importante hacer memoria, cuando a principios del año 2018, si recordáis un poco el contexto social y político en el que estaba nuestro país, era un contexto social y político que estaba marcado por el 1 de octubre, por toda la represión del Estado que se produjo en ese momento. Básicamente, todo el debate público en España estaba marcado por Cataluña, pero en el peor sentido posible, en el sentido de la represión del Estado, del debate sobre el 155. Y era muy difícil, a pesar de que nuestro país vivía momentos muy difíciles, y a pesar de que año y medio antes Unidas Podemos había logrado entrar en el Congreso con 71 diputados y diputadas y convertir el impulso del 15M en una fuerza democrática sin precedentes desde la Segunda República, yo creo que ese momento fue extraordinariamente difícil para España y para nuestro espacio político. Y en ese momento, cuando todo el mundo pensaba que no se iba a poder hablar de ningún otro tema, fue precisamente el movimiento pensionista quien fue capaz de volver a colocar en la agenda pública, de volver a darle un giro social a la agenda pública en España. Yo creo que eso tiene un valor enorme, en el sentido de que el movimiento pensionista en ese momento fue el primero que demostró que sí se puede. Precisamente fue capaz de torcerle el brazo a un gobierno del Partido Popular. Evidentemente, no tan lejos como queríamos llegar de una manera muy pequeña, pero el Partido Popular, que venía de una deriva absolutamente austericida, tuvo que ceder ante el movimiento pensionista. Y yo creo que ese momento en el que se vuelve a poner en el centro los derechos de las personas y los derechos de las personas pensionistas en el debate público español es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el sistema público de pensiones, además de ser uno de los pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar, es algo que representa simbólicamente algo que va mucho más allá, en el sentido de que quizás es el mejor exponente de nuestra sociedad, de lo que significa que en una sociedad elegimos cuidarnos entre nosotras. Creo que ese es el motivo por el cual el neoliberalismo y particularmente los representantes del neoliberalismo en este momento en el mundo tienen absoluta fijación con el sistema público de pensiones, porque no es solo que proteja a las personas, no es solo que garantice derechos a personas en una situación que ya han trabajado toda su vida, pero no solo, también personas en una situación muy vulnerable o precaria, sino que precisamente representa la esencia de la solidaridad en una sociedad. El decirnos mutuamente que cuando tú ya no tienes derecho a descansar porque has trabajado toda tu vida o has tenido un accidente y ya no puedes trabajar más, te vamos a cuidar. Entre todas hemos decidido que nos vamos a cuidar mutuamente. Y eso es, desde mi punto de vista, la esencia de lo que queremos construir como sociedad. Es una beta de esperanza en un mundo enormemente neoliberal e insolidario, que son los valores que ellos y ellas quieren instalar. Entonces, a mí el debate sobre esto me parece que es esencial, es realmente de valores sobre lo que estamos hablando aquí. ¿Y por qué decía esto? Bueno, yo no sé si leéis las cartas estas que manda el consejero delegado de BlackRock cada año, pero si no lo hacéis deberíais. Este señor, que es el consejero delegado de BlackRock, que se llama Larry Fink, yo lo voy a decir mal, pero no, Larry Fink, este señor manda cada año una carta a todos los accionistas, espero al mundo y a todo el que le quiera escuchar. Y lo que decía en la carta de este año, que a mí me parece muy relevante, es precisamente el mantra de las derechas por excelencia, y es que las pensiones no son sostenibles y que en este momento ya no podemos plantear que nos jubilemos a los 65 años. A mí no me parece menor. Creo que, por un lado, hay un interés por parte de los fondos buitre, de la banca, de quienes especulan con los derechos más básicos de nuestra ciudadanía, hay un interés, están sobrevolando como aves de rapiña que son alrededor de nuestros sistemas públicos de pensiones porque quieren entrar ahí, necesitan entrar ahí porque saben que después de usurpar el derecho a la vivienda, usurpar el derecho a la salud y, bueno, en algunos sitios también usurpar el derecho a la educación, los sistemas públicos de pensiones son un lugar del que podrían sacar un enorme beneficio si pudieran especular con ese derecho. A mí eso me parece que revela que defender en este momento los sistemas públicos de pensiones es absolutamente esencial para hacer frente a quienes quieren mercantilizar toda la vida pública y todos los derechos de la ciudadanía. Me parece que, además, lo que expresa en la carta, que es un planteamiento de lucha intergeneracional, de un enfrentamiento entre quienes tenéis derechos, que sois las personas mayores, y quienes no vamos a tener derechos, que somos las personas jóvenes. Me parece que señala muy bien el camino de lo que tenemos que hacer, que es exactamente lo contrario. Yo creo que necesitamos una alianza entre generaciones que defienda el derecho de las personas que tienen pensiones ahora y el derecho a tener pensiones también de las personas jóvenes que viven en nuestro país, que muchas, por desgracia, no tienen en su imaginario, no tienen en su pensamiento que vayan a poder tener una pensión como la que tienen ahora sus abuelos o sus abuelas, sus padres o sus madres. Yo creo que a toda esa generación hay que decirles que, por supuesto, que el sistema público de pensiones es sostenible y es viable, pero para eso tenemos que hacer, desde mi punto de vista, lo que es el eje central de toda la cuestión, una reforma fiscal que haga que, si no es suficiente con las cotizaciones, cosa que habría que ver, que seguro que los compañeros van a hablar muchísimo sobre los gastos impropios de la seguridad social y toda la carga que hemos metido a la seguridad social para poder contar que no es sostenible el sistema público, aparte de ese debate que es muy interesante y un poco técnico, también pongamos que efectivamente no llega con las cotizaciones, que no es verdad, pero pongamos que no llega. Creo que es muy importante decirle a la gente que, igual que financiamos todas las políticas públicas, puede haber una financiación vía impuestos, porque como sociedad pensamos que esta es una política pública absolutamente esencial para la sociedad que queremos construir. Es muy sencillo. ¿Qué pasa? Que para eso el consejero delegado de BlackRock, por cierto, un fondo buitre, que si fuera un país sería el tercer país del mundo en Producto Interior Bruto, esa gente, precisamente esa gente, tendría que pagar lo que no está pagando en este momento y quien más tiene en nuestra sociedad tendría que poner lo que le corresponde, no más lo que le corresponde, que no es lo que está pagando en este momento. Y para eso hace falta una reforma fiscal ambiciosa, que es precisamente lo que este Gobierno no quiere hacer. Y este me parece que es un debate central. Y termino ya, pero sí que me parece importante señalarlo. Creo que este debate es muy importante en este momento, porque, a diferencia de lo que pasaba en la legislatura anterior, donde pudimos hacer, no voy a decir avances, voy a decir deshacer los retrocesos que había hecho el Partido Popular en materia de pensiones, creo que ahora estamos en un momento en el que el Partido Socialista ha tomado una deriva muy peligrosa, con planteamientos en los que ha comprado totalmente estas narrativas neoliberales y estos discursos neoliberales que hablan de que no es sostenible el sistema público de pensiones, tal y como lo tenemos en la actualidad. Eso el Partido Socialista lo ha comprado totalmente. No hay más que ver el recorte que intentaron colarnos en el Real Decreto Ley de las cotizaciones para quienes cobran el subsidio para mayores de 52 años. El discurso de la ministra de Inclusión ayer diciendo que hacen falta bajas flexibles, que es básicamente decirle a la gente que va a tener que ir a trabajar enferma. Es que no hay más y quienes además, bueno, que no voy a hablar yo por vosotras, luego lo comentáis, pero que precisamente en los sectores más precarizados, en sectores donde ya se ponen muchísimas dificultades a los trabajadores y las trabajadoras para coger bajas, desde este mismo sitio habló uno de los sindicalistas de Mercadona explicando que Mercadona tiene un sistema paralelo por el cual es el propio médico de Mercadona el que dice si te puedes coger la baja o no. O sea, en un ámbito en el que ya hemos cedido muchísimo en términos de derechos laborales y en un momento en el que ya existen una gran desigualdad, en mi opinión, entre unos sectores que siguen teniendo condiciones laborales más asimilables a las que se pelearon después de la transición y unos sectores muy precarizados que no acceden a esos derechos laborales, esto es abrirle la puerta a que te obliguen a ir a trabajar enfermo porque como no te vas a coger la baja flexible si no estás tan mal. Yo creo que ahí hay que poner pie en pared y que precisamente en este momento en el que todo el mundo nos dice que hay que comprar el mal menor, que hay que comprar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez porque lo que viene es mucho peor, yo creo que también es justo de reconocer y decirle a la gente que todas las medidas que ha tomado este Gobierno en este primer año de legislatura podría haberlas tomado el Partido Popular, desde el aval a las hipotecas, a deportar activistas saharauis cuando están dándole al mismo tiempo asilo a un ultraderechista venezolano. O sea, todas las medidas, como por máxima exponente quizás el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, donde han legitimado toda la guerra sucia judicial, perdón que me voy un poco el tema, pero creo que es importante, todas las medidas que han intentado o bien aprobar o bien colar, como el recorte del subsidio o la apertura de las mutuas privadas también para que hagan bajas de traumatología para los trabajadores, es todo el rato avanzar en un sentido neoliberal y en un sentido de recorte de derechos. Yo creo que nosotras desde Podemos lo hemos demostrado, ha tenido un altísimo coste siempre, pero creo que hemos demostrado que cuando tenemos responsabilidades en el Gobierno peleamos más que nunca nadie antes en esas responsabilidades y que ahora que tenemos las manos libres, las manos completamente libres, podemos defender con total honestidad los principios ideológicos y las medidas que creemos que son las mejores para nuestro país. En este caso, defender que tiene que bajar, no solo que no puede subir, sino que tiene que bajar la edad de jubilación y que además tenemos estudios de salud pública que dicen ya que atrasar la edad de jubilación en determinados sectores que son exigentes a nivel físico lo que hace es que los trabajadores y las trabajadoras se mueran antes de lo que estamos hablando es de defender la vida y de defender el derecho a la vida de las personas. En este caso, además, yo creo que en España es especialmente emocionante para quienes pertenecemos a esta generación, ya no tan jóvenes, tengo que decir, chicos. Habla contigo, yo soy una adolescente. Pero que somos una generación que por lo menos lo que representa esta generación en Podemos sí está enormemente agradecida a lo que representa la generación que ahora mismo es pensionista por edad, digamos, que trajo la democracia a este país y que nos trajo un sistema sanitario público, un sistema educativo público. Yo no sé si todo el mundo lo reconoce, pero por lo menos nosotras os lo reconocemos, os lo agradecemos y estamos dispuestas ahora en este tiempo a pelear no solo por estos derechos, sino por todo el Estado, el sistema público, que es lo que, como siempre dice Irene, nos garantiza querer para las personas que no conocemos de nada lo mismo que queremos para la gente que más amamos, para nuestros hijos, para nuestras hijas y para nuestros padres y madres. O sea que nada, muchísimas gracias y buen debate.